Bueno, algunas pacientes de el INCAR están seriamente preocupadas por una falta de medicamentos, de equipos en ese hospital tan importante porque es un hospital nacional donde se trata el cáncer. Es preocupante porque esa deficiencia con un presupuesto tan alto como verán ustedes, no compaginan, no se entiende por qué puede estar sucediendo este tipo de cosas, lo que produce un estrés adicional a los pacientes y a las pacientes que van a ese hospital, porque muchas son del interior, tienen que ir al hospital, cuando llegan allá no está el medicamento, no está la tomografía, no está la resonancia magnética, entonces tienen que ir a otro centro con la facilidad de transporte que hay en el país, entonces coge calor, aguantar filas, volver ahí y un temor enorme de que ese proceso todavía se le dificulte mucho más y vaya empeorando su salud de esa forma. Algo que no debe pasar, no debe pasar, no se entiende por qué está pasando, cuáles son las intenciones para que este hospital no tenga lo adecuado para tratar precisamente a los enfermos de cáncer, cuando ese es su propósito fundamental. La verdad es que no entendemos, muchas de las pacientes no nos quisieron hablar por miedo, naturalmente, porque reciben el tratamiento ahí y entonces, fíjese usted, se le pone la cosa mucho más difícil. El director habló y fue bastante sincero a la hora de admitir las cosas que están pasando en este hospital. Vamos a ver el trabajo de investigación. Inaugurado el 15 de agosto del 2012, el Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, es un hospital de tercer nivel especializado en el tratamiento de cáncer. Ofrece todos los servicios de un hospital desde laboratorio hasta procedimientos quirúrgicos. Desde septiembre del 2020, su director es el Dr. José Ramírez Félix. El hospital tiene un presupuesto aprobado para este año de $3,812 millones de pesos. En septiembre del 2023, el INCAR ganó el tercer lugar en la categoría Desempeño Hospitalario Autogestión, ya que este hospital, aparte de tener la subvención del Estado, debe sustentarse con los ingresos de los servicios que ofrecen. Por eso, llama la atención que tenga algunas deficiencias significativas que afectan a más de 7,000 pacientes que reciben diariamente. Como lo explica esta paciente de cáncer de mama, que al acudir a buscar los medicamentos, se encuentra que no hay. Me ponen dos medicamentos. Uno se llama Someta, el otro se llama Pazlodet. Entonces, últimamente, cuando he ido, no hay. Dos medicamentos, uno que trata los huesos debilitados a causa del cáncer y otro que impide la multiplicación de células cancerosas. Sin embargo, recibimos informes que estos no son los únicos medicamentos escasos. También están otros fármacos para tratar el cáncer de mama, como Nolvadec y Femara. Una vez los pacientes están en el INCAR y reciben la información de que sus medicamentos no están disponibles, deben acudir al Instituto de Oncología Heriberto Peter a buscarlos con todo lo que eso implica. Ya es un proceso bastante largo, aunque organizado, es un proceso largo que hay que agotar. Entonces, dependiendo la hora de que se sale de la consulta, muchas veces el paciente debe quedarse o volver. Imagínense, un paciente que no tenga pariente en la ciudad tendría que irse y volver tempranito para poder ponerse el tratamiento. El director aclara que la escasez de medicamentos se debe a los trámites de las compras, siguiendo con los lineamientos de la ley 340-06. En algún momento pueden faltar, pueden escasearse. Hacemos negociaciones con los laboratorios para que nos manden esos medicamentos sin todavía el concurso estar adjudicado. Pero ¿dónde se queda la previsión en estos casos? En medio de esta evidente falta de planificación, justificó el traslado de los pacientes al Instituto de Oncología Heriberto Peter para que continúen con la adherencia al tratamiento. Explicó el por qué ese hospital no sufre de escasez, a diferencia de Incar. Es privado, aunque da un servicio a los pobres, está orientado, pero el Heriberto Peter es privado. El Heriberto Peter no tiene que hacer licitación para comprar. La Dirección General de Contrataciones Públicas debe tomar cartas en el asunto debido a que no se deben exigir los mismos trámites a obras, por ejemplo, que a medicamentos. Pero a su juicio lo que se debe hacer es implementar una farmacia interna. Estamos esperando que nos autoricen nuestras autoridades. Cuando a mí me falte un someta, yo simplemente le voy a decir a esa farmacia que me preste ese someta en lo que la licitación sale. Cuando la licitación entre ese someta por licitación, yo le devuelvo esa farmacia, el someta que me prestaron. Así ese paciente no tiene que salir de la institución a otra a buscar ese medicamento. Un rejuego que se podría permitir en una emergencia, pero no en la cotidianidad de la gestión hospitalaria. Pero además de esta problemática de la escasez de medicamentos, también tenemos el reporte que desde hace un año están dañados el equipo de resonancia magnética y el tomógrafo. Métodos de diagnósticos de suma importancia ya que indican si hay o no un tumor y si los tratamientos están siendo efectivos. Así lo confirma esta paciente. Yo lo que voy a ir solamente a consulta, yo no voy a hacerme más nada, porque hace mucho tiempo que yo no me hago estudios y nunca hay nada. Estas deficiencias también son reconocidas por el propio director de Encaro. El tomógrafo ya la semana antepasada entró en funcionamiento. El resonador ya la compañía que daba el mantenimiento nos dijo que no hay manera como resolverlo. Ese resonador tiene 15 años, o sea que ya llegó a su vida útil completo. La falta de estos aparatos no solo tiene consecuencias para los pacientes que tienen que ir a otros sitios a realizarse estas pruebas, sino que afecta económicamente al hospital, ya que uno de los servicios que más ingresos genera. Así lo confirman los datos de facturación. Solo en 2023, el Centro de Imágenes Médicas generó al hospital más de 137 millones de pesos, superando por mucho incluso los ingresos que se obtienen a través del centro de hospitalización de poco más de 46 millones de pesos. Con respecto al equipo de resonancia, cuyo costo es de un millón de dólares, el director aseguró que ya inició la licitación, pero que el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, está tomando medidas para solucionar el problema con mayor prontitud, lo que no entendemos porque ya tiene más de un año defectuoso. Bueno, la lentitud en estos casos realmente son penosas. Otra deficiencia con la que se encuentran los pacientes de cáncer es la falta de personal, como estableció este mes de mayo la periodista Lorena Erasme. Una paciente del INGAR me llamó, bueno, vía telefónica, para referirse a una denuncia que estaba pasando allí, de que no le estaban dando terapias a los pacientes, porque supuestamente hace cuatro meses no había un personal. Ella fue operada, no ha recibido su terapia, pero tampoco los medicamentos. El director del INGAR reconoció que desde hace seis meses no cuentan con fisioterapeutas, que son los profesionales de la salud que tratan limitaciones en la capacidad de moverse y realizar actividades físicas. Solo cuentan con técnicos que dan masajes. Ya para aplicar una fisioterapia, y quiero recalcar lo que es eso, tiene que haber un fisioterapeuta que la indique. Entonces nosotros tenemos seis meses solicitando, hemos puesto anuncio en el periódico, no hay suficientes fisioterapeutas en el país, y los que hay no quieren alquilarse por un suelo en un hospital público. Sin embargo, la nómina ha pasado de 898 empleados por más de 31 millones de pesos en diciembre de 2020 a 902 empleados por más de 50 millones de pesos en abril del 2024. El director explica que se ha aumentado el personal debido al significativo incremento de pacientes. Nosotros hemos aumentado un 600% la cantidad de servicios que ofrecían, que se ofrecían aquí. Eso significa que aquí está viniendo más pacientes, se están haciendo más cirugía, se están haciendo más radioterapia, se están haciendo más quimioterapia. Se necesitaba más personal. Pero lo que ha aumentado es personal que es necesario. Enfermeras, médicos. Sin embargo, como hemos podido ver, esto no ha sido suficiente. Y ante la escasez de medicamentos, los equipos dañados, los pacientes temen morir. El director nos confirma las deficiencias que hemos planteado, pero argumenta que el hospital, que costó más de 5 millones de pesos en una infraestructura moderna, como pueden ver, todo un elefante blanco, una obra que a pesar de su gran inversión inicial, no se le da la debida prioridad. Mientras, en una evidente contradicción, el doctor José Ramírez agrega que lo que faltan son detallitos, pero no son detallitos. Como ustedes ven, de modernidad, no tienen nada que envidiarle a ninguna clínica privada con esos detalles, pequeños detalles que tuvimos hablando, pero que son solucionables y estamos en vía de solucionar. Estos pequeños detalles podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es preocupante que el Instituto Oncológico de Referencia Nacional no pueda suplir las necesidades más básicas a sus pacientes. Cuando el 35% de los tumores malignos y anoxicados son cáncer de mama y el 70% de las dominicanas detectadas empiezan a recibir tratamiento cuando ya la enfermedad está muy avanzada, según datos del propio Ministerio de Salud Pública del 2020. Esta espera de los pacientes para que se resuelvan estas problemáticas no sea una condena de muerto. No, 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 no. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.